Ya es oficial, la Junta Escolar de Miami-Dade votó a favor del uso obligatorio de mascarillas en las escuelas para el curso escolar que comienza el próximo lunes. Adriana Navarro nos informa. Muy buenas noches, así es. Hoy el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, anunció finalmente, después de varios días de polémica, que los estudiantes sí deberán usar mascarillas dentro de los centros educativos. Con siete votos a favor y uno en contra, la Junta Escolar de Miami-Dade votó a favor del uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas públicas. Una decisión totalmente compartida por el superintendente Alberto Carvalho, que desde un principio dijo que la seguridad de los estudiantes y maestros es lo más importante. Me siento muy confortable con la posición que nosotros tenemos en este momento. Y si los expertos nos dicen que con mascarillas es la opción, lo haremos. Aunque también explicó que habrá ciertas excepciones con niños discapacitados y con problemas médicos. Obviamente, personas que tienen ciertas dificultades médicas, niños o adultos con discapacidades, bien informados por los consejos médicos, tenemos que abrir la excepción, la puerta a esas personas. Por su parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, habló hoy en Pembroke Pines sobre un nuevo tratamiento de anticuerpos monoclonales que reducirían el riesgo de hospitalizaciones por COVID-19 en un 70%. Al preguntarle sobre el tema de las mascarillas en las escuelas, mantuvo contundentemente su postura de que los padres de familia son los únicos que deben decidir si sus hijos llevan o no las mascarillas. Obligar a los niños pequeños a llevar mascarillas todo el tiempo no va contra mí. Va contra las leyes del Estado de la Florida y de los derechos de los padres. Esto iría en contra de la ley que firmé recientemente. Es una legislación que dice claramente que los padres son los únicos responsables de la salud y educación de sus hijos. Hacer lo contrario traerá consecuencias. Con esta decisión, el distrito escolar Miami-Dade se une a los distritos de Broward y Alachua, desafiando así al gobernador de Santis. Y ahora podrían sufrir penalidades económicas e incluso la suspensión de funcionarios. Algo que no ha frenado a Carvalho. A mí no me importan las amenazas, los insultos. Es muy triste que en este momento, en nuestro país, uno no pueda tener una conversación, un diálogo racional, bien informado, sin insultos y sin amenazas. Si eso significa que la decisión va a poner en peligro mi posición profesional o mi salario, no me importa. Vamos a hacer lo que es correcto. El tema divide también a los padres de familia y definitivamente dará mucho de qué hablar en los próximos días. Desde la Junta Escolar de Miami-Dade les informó Adriana Navarro para American Noticias.